Chéreo para acá, Stephanie. Que no tengas las mejores habilidades tecnológicas. Es bien fácil. Nosotros te ayudamos en conseguir tus metas. Así mismo es, Alex. Así que comunícate con nosotros al 787-589-8227. Continúa tu grado asociado, bachillerato o maestría al National University College. Creemos en ti, Alex. Bueno, por aquí tengo una participante. Nos vamos con las preguntas fáciles. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien. ¿De qué pueblo es usted, mi amor? Madrid. ¿Y su nombre es? Ana. Ana. Ana, estas son preguntas fáciles. Usted va a tener un minuto. Y en ese minuto usted va a contestar todas las preguntas que usted quiera, que pueda. El más pregunta que conteste correctamente se va a llevar, gracias a nuestra buena gente, mira, de National University College, 200 dólares en efectivo. Vamos a comenzar con usted. Va a tener 60 segundos. Yo voy a empezar a hacer preguntas ahí rápido. Usted me contesta. Si no sabe, me dice paso. Oye, Alex, ¿tú sabes que ella aquí liaba la bola porque su deporte favorito es bolivol? ¿Te gusta el bolivol? Oh, sí. ¿Es bolivolista? Sí. ¿Te gusta, te gusta? Muy bien, muy bien. Y está bien rochadita, Alex, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque no puede ir al cine, ella le encanta, ese es su hobby, ir al cine. ¿Te gusta ir al cine? Sí. ¿En qué pueblo tú vas al cine? ¿En qué pueblo? ¿Dónde vas? A Barcelona. Ah, allá en los outlets. Sí. Ah, muy bien, pero está todo cerrado ahora. Ahora hay que ver ahora a Telemundo 24-7 ahí. Sí, sí. Muy bien. Vamos a comenzar por 200 dólares, señoras y señores. Preguntas fáciles en su casa. Juegue con su familia. Esto está bueno. Juegue con sus hijos, con su esposa, con su esposa. Bien, a ver quién es, qué, 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 qué. Ok, preguntas fáciles ya. ¿A qué princesa se le pierde el encanto a las 12 de la noche? A las 60. Correcto, punto. ¿Aurora es la princesa conocida de qué historia de Disney? Aza. Bella durmiente. Próxima, ¿de qué color es el lazo del pato Donald? Jodo. ¿Ah? Colorado. Rojo, muy bien. Próxima, ¿de qué color es el traje de Úrsula, la malvada de la sirenita? Negro. Correcto, punto. ¿Qué animales son Timón y Pumba de la película Lion King? La leone. Leone. No, jabalí suricata. Próxima pregunta, ¿qué animal es el personaje de Bambi? Paso. Paso. Próxima, ¿cuántos son los sobrinos del pato Donald? Fácil, es fácil. Seis. No, tres. ¿Cómo se llama el perro que es mascota de Mickey Mouse? Pluto. Correcto. Tiempo. J.D. hizo cuatro. Son buenos, cuatro son buenos. Pase por allá, mi amiga. Venga para acá el próximo participante. Para que vaya a comer pizza, que esa es su comida favorita. Recuerden que el más que conteste correctamente en un minuto se va a llevar los 200 dólares en efectivo. Por aquí tengo a Kevin. Kevin, vaya por ahí. ¿Cuántos años usted tiene, Kevin? Veinte. Veinte años. Muy bien, ¿con quién anda? Con mi mamá. Con tu mamá, muy bien. Kevin, si no te sabes la pregunta, me dices paso. ¿Está bien? Ok. Oye, Alex, ¿sabes cuál es la música favorita de Kevin? Adivina. A que yo sé. A que yo sé. Ah, tú sabes. A que yo sé. ¿Cuál? Raúl Di Blasio. No, no, no. Padre amado. ¿Cuál le gusta? El reggaetón. No. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Ok. Kevin, preparado. Pregunta fácil es ya. ¿Cómo se llama la película puertorriqueña donde el padre no encuentra al hijo? Paso. Pasa. ¿Quién es el hermano del hijo de tu padre? Paso. Mi tío. ¿Cuál es la yema? ¿Lo amarillo o lo blanco? Paso, paso. ¿Cómo va a pasar a eso? ¿El iris es blanco o es negro? Negro. Negro, correcto. ¿De qué hora a qué hora es el toque de queda en Puerto Rico? De nueve de la tarde a cinco a cinco de la mañana. Correcto, de nueve a cinco. Correcto. Próxima. ¿Qué día se estrenó Puerto Rico gana? ¿Qué mes? Eh... Febrero. No, en mayo. En el teclado... Esa ni te la voy a preguntar. Según la creencia popular, ¿con qué se le puede sacar el hipo a una persona? Paso. Pasa. Próxima. ¿De qué color es el genio de la película Aladín? Azul. Azul, correcto. ¿De quién se enamora el personaje Tarzán? Paso, paso. De Jane. ¿Quién entra al País de las Maravillas? ¡Alicia! No pudo ser, mi amigo. Pasa por allí. Próximo participante. Recuerde que el más pregunta que conteste se lleva 200 dólares. Vamos a ver las preguntas fáciles por aquí. Y está por aquí María, María. Pasa por acá. Buenas noches. Bien pegadita, mi amor. Buenas noches. María, ¿usted de qué polo es? Bayamón. Te vayan pegase un poquito, mi amor. Bayamón. De Bayamón. ¿Y cuántos años te tiene? 26. 26. ¿Y usted trabaja, estudia? Ama de casa. Ama de casa. Muy bien. Tengo las preguntas. El más que me conteste correctamente se va a llevar los 200 pesos, María. ¿Preparada? Pregúntale a María su comida favorita. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Dice aquí que es la lasaña. ¿Lasaña? ¿Te gusta la lasaña? A ver, María. ¿Lasaña con carne molida? Uh, con carne molida. Bueno, María. Vamos por los 200 dólares, María. Pregunta fáciles. Ya. ¿Qué animal acompaña las aventuras de Aladín? Un mono. ¿Qué fruta se comió Blancanieves para quedar hechizada? Una manzana. Una manzana, correcto. ¿En qué objeto volaba Aladín? Un avión. ¿Por qué? No, no había aviones, una alfombra. Próxima. ¿Qué? ¿Cuántos eran los enanitos de Blancanieves? Siete. Correcto. ¿En dónde vivía el jorobado? Paso. En Notre Dame. Dice por aquí. ¿De qué lengua proviene el español? España. ¿Del latín? No. Próxima. ¿Quién pronunció la frase, solo sé que no sé nada? Paso. Sócrate. ¿Cuál es la capital de Irán? Paso. Paso. ¿Quién es el autor del Quijote? Paso. Miguel de Cervantes. ¿Dónde se encuentra la sagrada familia? En mi casa. No, la ciudad de Barcelona. Próxima. ¡Tiempo! Padre, amado. Muy bien, María Isodo. Isodo. Próxima participante. Muy bien. Venga para acá el próximo participante. Yara. Le dicen de cariño, Yari. Le dicen de cariño. Yara, ¿de qué pueblo es usted? Cataño. De cataño. Yara, preparada conmigo. 200 dólares en juego. Preguntas fáciles. Tiempo ya. Según la popular canción, ¿cuántos huevos ha puesto la gallina turureca? 10. No, 9. ¿En qué país nació el popular cantante Daddy Yankee? Puerto Rico. Correcto. ¿Cómo se llama el delfín que protagonizaba una famosa serie de televisión en los años 60? Eso. Flipper. Según la canción de Thalía y Lali, eres lindo, pero ¿qué otra cosa? Paso. Bruto. No, no es usted. Es que dice así. Ok. No, porque por si acaso. ¿A qué país pertenece la isla de Cerdeña? Paso. Italia. ¿Qué famosa canción infantil comienza diciendo? Eran dos tipos requetefinos, eran dos tipos medio chiflados. Hola, don Pepito. En la famosa canción infantil, ¿a quién saludaba don Pepito? Hola, don Pepito. Hola, don José. Correcto. Muy bien. ¿Cuántas vértebras cervicales tiene el ser humano? Paso. Pasa. Siete vértebras. Tiempo. Pase por ahí, mi amiga. ¿Me queda alguien más? Venga para acá, mi amiga. Todos más ahí. Próxima participante. Damari. Damari. ¿De qué polo viene, Damari? Vayamos. Vamos a comenzar las preguntas fáciles. Tiempo. Ya. ¿A qué princesa rescató el ogro Shrek? Fiona. Correcto. ¿Cuánto tiempo dura la película Titanic? Tres horas. Tres horas y media. Te la voy a dar correcto, correcto. ¿Quiénes son los actores protagonistas de Bad Boys? Will Smith y... Va bien. Va bien. Paso. Paso. ¿Qué lleva Spider-Man en el pecho? Una araña. Correcto. ¿Qué raza es el perro de Scooby-Doo? Paso. En la segunda película de Shrek, ¿quién se une a la aventura junto al burro? El gato con botas. Correcto. ¿Quién le dijo al principito que no está domesticado? Paso. El zorro. ¿Qué actor de España hace la voz del gato con botas? Antonio Banderas. Correcto. ¿Qué actriz hace el personaje de Maléfica? Angelina Jolie. Correcto. ¿Cómo se llama la mujer vaquero que acompaña a Woody en Toy Story? Jesse. Correcto. ¿Cómo se llama el perro de Bart Simpson? ¡Tiempo! Son siete. ¿Está ganando? Está ganando. Me queda uno, me queda uno. Venga para acá el próximo participante. Preguntas fáciles. En las casas, allá está jugando todo el mundo con las preguntas fáciles. Mi amigo, ¿está preparado? Wilmer, ¿de qué pueblo es usted? Carolina. De Carolina. Muy bien. Preguntas fáciles. Va a tener un minuto, mi amigo. ¿Preparado? Comenzamos ya. ¿Cuál es la frase más famosa? Vamos a poner el otro aquí. Ok. ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? Rascacielos. ¿Cuál es la ciudad? Nueva York, Nueva York, Nueva York. Nueva York. ¿Cómo se llama el animal más rápido del mundo? Correcamino. No, el guepardo. ¿Cuál es la moneda oficial de México? Eh, no sé. Paso. El peso mexicano. ¿Cuál es el nombre del mamut que protagoniza la película animada La Era de Hielo? Ese la sabe. Sí, ese la sabe. Paso. Pasa, Manny. ¿Cuál es el animal nacional de China? El murciélago. No, el panda. ¿En qué país nació el cantante Juan Luis Guerra? Puerto Rico. No, en República Dominicana. ¿Quién era el general de los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Hitler. Hitler, sí. ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? Eh... El murciélago. ¡Correcto! ¡Tiempo! El murciélago. Está bien, pero eso significa que mi amigo... Gracias, mi amigo. Mi amiga... Damari. Damari hizo cuántas? Siete. Damari significa que usted es la ganadora de los 200 dólares. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Damari! ¡Qué bueno que lo ganaste! Hacían falta los chavitos. ¡Dinero! ¡Venga para acá! ¿Qué va a hacer con ese dinero? Una compra. ¿Una qué? Compra. ¿Por qué? Bueno, porque hace falta. No estamos trabajando. ¿Usted no está trabajando? No, soy retirada. ¿Y usted vive con sus hijos? Madre soltera, pero estoy cuidando a mi mamá y a mi hermana. ¿Usted es madre soltera? Ajá. Ponga para escucharla bien. ¿Usted es madre soltera? Ajá. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. Dos hijos. ¿Y usted de qué pueblo es? Bayamón. De Bayamón. ¿Y no está trabajando? No. ¿Usted trabajaba antes? O sea... Profesional de la salud retirada. Terapista respiratorio que ahora estamos en el campo de batalla al frente. Ok. Hace 20 años. ¿Y con los 200 dólares puede ser que ayude algo? Resuelve un montón. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Y la cosa es que uno no sabe porque dicen que es hasta el 30, pero... Puede ser más. Un mes o dos meses. Fácil. Damari, yo te voy a dar 400 dólares. ¿Está bien? Te voy a dar 400 dólares. ¿Está bien? Gracias. Para que vaya a tu casa y hagas una compra buena mañana. Vaya al supermercado y tengas para tus hijos. ¿Está bien? Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Estamos aquí a la orden. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Diversión para el pueblo. Show de...